Sí, la cartelería en la vía pública es, o sea, la ley 8.560, en su artículo 27, inciso A, B y C, es bien claro con respecto a eso, o sea, en zonas de autopista y ruta, ¿no es cierto?, debe prevalecer todo lo que es la, digamos, la cartelería vial y aquella cartelería que se puede llegar a utilizar en caso de obras, ¿sí? En zona urbana, toda la cartelería que está arriba, o sea, por debajo de las señales de tránsito tiene que ser retirada. En este caso, hemos notado que toda la cartelería que hay, en este caso son banners, ¿no es cierto?, que están en los puentes, los vamos a retirar todos porque primero y principal que están en contravención con la ley y después nos permiten la visión del automovilista, digamos, del conductor de automóvil o motocicleta que va por la vía. O sea, no se pueden colgar ninguna clase de carteles en árboles, ni puentes, ni en ningún lugar estado existente, digamos, que no se permite en la zona urbana, digamos, colocar cartelería en la forma que lo han puesto también, ¿no es cierto?, porque hemos visto en otras ocasiones que ha habido cartelería, pero en esta ocasión, bueno, lamentablemente lo vamos a tener que retirar. Lo que estaban colocados, por ejemplo, en la zona céntrica, en, digamos, en todo lo que es las barandas que hay en la vereda, ¿esos también están violando las reglamentaciones? Exactamente, no puede haber, o sea, se lo leo para que lo tengan bien claro, en ningún caso se podrá utilizar como soporte los árboles ni los elementos ya existentes, en este caso todos los elementos donde han sido colgadas las cartelerías son elementos existentes de señalización, alumbrado, transmisión de energía y obras de arte en la vía pública. Son responsables de esto, si en casos de infracciones, los usuarios que han utilizado esos elementos para colgar la cartelería. Muchos de ellos estaban colocados aquí sobre el puente Sarmiento, allí particularmente en algún aspecto molestaban la visual de los conductores. Ninguna duda, primero y principal que molestan la visual, y bueno, partamos de la base que hay una ley, ¿no es cierto?, y la tenemos que hacer cumplir.